Bienvenido a mi canal, Chévere Idioma. La cultura, el idioma y la historia de Guyana. El Industaní caribeño es un idioma indoario hablado por los indocaribeños y la diáspora indocaribeña. Se basa principalmente en los idiomas Boshpuri y Awadi. Esos idiomas fueron hablados por los indios que llegaron como inmigrantes al Caribe desde la India como trabajadores contratados. Surinam, un país al este de Guyana, habla Sarnami, un idioma industaní que es una fusión de Boshpuri y Awadi. Es el tercer idioma más utilizado en el país, con aproximadamente el 27% de la población que lo habla.